No sé cómo llegué hasta aquí Solo sé que ya no me quiero oír Y es que yo no era así Hasta que ya en tus ojitos me vi Bien dicen que todo pasa por algo Y por algo tú pasaste frente a mí Qué rico tu perfume Como que huele al amor de mi vida Aquí vas a curarme todas las heridas Porque cuando me estaba ahogando Fuiste tú mi salvavidas Qué rico tu perfume Como que huele que esto va pa' largo En ponerte el anillo verás que no me tardo Me haces tanto fiel Y del uno en cien Cien años yo me quedo A tu lado Qué rico tu perfume Como que huele al amor de mi vida Aquí vas a curarme todas las heridas Porque cuando me estaba ahogando Fuiste tú mi salvavidas Qué rico tu perfume Como que huele al amor de mi vida Como que huele que esto va pa' largo En ponerte el anillo verás que no me tardo Me haces tanto bien Y del uno en cien Cien años yo me quedo A tu lado Somos los que somos Estamos los que estamos Yo de esta vida Lo que voy a llevarme Tan solo son las vivencias No tengo tiempo Para andarme con tristezas Sáquense unos cuartitos También una guitarra Pa' cantar Canciones buenas He conocido cosas Que ni siquiera Por la mente me pasaban Yo soy el mismo No se me sube nada Porque hay principios Sencilles y humildad Y lo que sobra es palabras Soy un afortunado Por tener mi familia Y amigos que me quieren Este corazón Es para todos ustedes La vida es una fiesta Y que saber gozarla Y bailarla como viene En esta vida Tan solo es cuestión De irle agarrando helado Mañana no se se amanezca vivo Ya para contarlo Les agradezco A mis padres Por la vida Con sacrificios Adelante Nos sacaron En esta vida En esta vida Tienes que saber Que se gana Y se pierde Y valorar A los que uno sabe Que han estado Siempre En las buenas Todo el mundo Se te arrima Pero en las malas Todo se desaparece Estamos los que estamos Y somos los que somos La vida son momentos Que a veces Ya nunca vuelve Y mientras se pueda Iré a gozar De los olores De aquel rancho Si me da sed Pues unos botes Nos tomamos Allí en la calle Lleno de gusto Y con mi gente Platicando Cuando yo me muera Ya tengo apartado En el panteón Mi pedacito Será junto a mi madre Que se adelantó Tantito Para abrazarla Decirle que la amo Y lo que la extrañan Sus hijos En esta vida Tan solo es cuestión De irle agarrando helado Mañana no se se amanezca Vivo ya para contarlo Les agradezco A mis padres Por la vida Con sacrificios Adelante Nos sacaron En esta vida Tienes que saber Que se gana Y se pierde Y valorar A los que uno sabe Que han estado siempre En las buenas Todo el mundo Se te arrima Pero en las malas Todo se desaparece Estamos los que estamos Y somos los que somos La vida son momentos Que a veces Ya nunca vuelven Y nos quedamos Mil gracias Como eres No es que lo exagere Nada te reprocho Nada te pregunto Solo si me quieres Yo sé Yo sé Que ahora no esto se arreglaría Más te mentiría Si te digo algo Como por ejemplo Como por ejemplo Que no pasa nada Parece Es nada más cuando tú quieres Cuando tienes ganas Me duele Que no te importa Si se muere Este corazón Que a pesar de todo Todavía te ama Están sobrando Están sobrando los motivos Para irme Y lo que más me da coraje Es tu postura Parece que estás obligándome A rendirme Para al final decir Que yo tuve la culpa Y si no cambias Desde ahorita Te lo advierto Voy a empezar A ser igual Que tú conmigo Y no es venganza Ni rincón Ni mucho menos Es simplemente Dar lo mismo Que recibo Haces mucho más difícil Lo que tiene arreno Parece que hacerme llorar Que alimente de gol Están sobrando los motivos Para irme Y lo que más me da coraje Es tu postura Parece que estás obligándome A rendirme Para al final decir Que yo tuve la culpa Y si no cambias Desde ahorita Te lo advierto Voy a empezar A ser igual Que tú Conmigo Y no es venganza Ni rincón Ni mucho menos Es simplemente Dar lo mismo Que recibo Haces mucho más difícil Lo que tiene arreno Parece que hacerme llorar Que alimenta el ego Que alimenta el ego Sin interés Y solo tengo ganas De verte otra vez Dime que no está prohibido Quizás me animo Y te pido Verte el sábado A las diez El color de tus ojos Se robó mi atención Te vas metiendo dentro de Mi corazón Perfecto en cualquier sentido Un pantalón o vestido Robas mi respiración Que más quisiera Que fueras El sueño Que se vuelve Realidad Me gustas tanto Y eso es toda La verdad Me siento emocionada No sé si te ha pasado Que si pudiera Te diera De lunes a domingo Sin parar Esto que siento No se puede comparar Y si ves que me sonrojo Si te burlas No me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré Que más quisiera Que fueras El sueño Que se vuelve Realidad Me gustas tanto Y eso es toda Que me sonrojo Si te burlas No me enojo Yo solo sé Que de ti me enamoré No me enojo Yo solo sé Yo solo sé Que me enamoré Porque acá fue donde nos puso la vida Dejé todo, mis amigos, mi familia y mi ilusión Y aunque allá he pasado los mejores años de mi vida Decir esto da tristeza, pero acá estamos mejor Pero acá estamos mejor Cómo extraño ver llover y ese sazón de mi viejita Tengo ganas de volver, pero no es el tiempo aún Bien sabido que no es fácil ser amigo de la ruina Aquí vengo, tras de un sueño que no lo he logrado aún Que no lo he logrado aún Y allá donde soy, quedo en mi casita Y ando trabajando pa' dejarla bonita Tengo la ilusión de llegar a ser viejo Y ahí pasan los días Un día volveré Allá donde soy, si Dios me presta vida Y allá donde soy, todos se extrañan Amigos sinceros que tienen palabra Y también tengo al amor de mi vida Que me espera con ansia Un día volveré Y voy a secar con besos sus lágrimas No es lo mismo El llamarles que darles un abrazo Adelante Ya ni modo, la suerte se vino así Y aunque sé Que me estoy perdiendo de cosas que nunca vuelven Lo que duele No saber si los volvería a mirar Si los volvería a mirar Y allá donde soy, quedo en mi casita Y ando trabajando pa' dejarla bonita Tengo la ilusión de llegar a ser viejo Y ahí pasan los días Un día volveré Allá donde soy, si Dios me presta vida Y allá donde soy, todos se extrañan Amigos sinceros que tienen palabra Y también tengo al amor de mi vida Que me espera con ansia Un día volveré Y voy a secar con besos sus lágrimas Tengo ganas de mirarte en este momento Recordar que eres tú la que me roba el sueño Fuiste eres y serás con la que quiero siempre amanecer Con la que quiero siempre despertar Tú eres lo que más quiero Me gusta escuchar cuando me hablas Cuando tu sonrisa ilumina tu cara Se asoma el deseo y en ese momento Te quiero besar Porque la verdad Es que me tienes tan enamorado Soy tan feliz de tenerte a mi lado Solo con verte me haces suspirar Eres lo mejor Eres lo mejor Que me ha pasado Por Dios te lo juro Solo en tus brazos me siento seguro Y con el tiempo nada va a cambiar Porque con tu amor Toda la vida me quiero quedar Me gusta escuchar Es que cuando me hablas Cuando tu sonrisa ilumina tu cara Se asoma el deseo y en ese momento Te quiero besar Porque la verdad Porque la verdad Es que me tienes tan enamorado Soy tan feliz de tenerte a mi lado Solo con verte me haces suspirar Eres lo mejor Que me ha pasado Por Dios te lo juro Solo en tus brazos me siento seguro Y con el tiempo nada va a cambiar Y es que con tu amor Toda la vida me quiero quedar Música 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 No me pidas perdón porque voy a caer No me inventes mentiras que voy a creer No me hables con cara de arrepentido La verdad tengo miedo que me hagas volver No prometas que vas a cambiar porque quieres volver a mis brazos Si el mar se rompe cabezas de mi corazón en pedazos No me pidas perdón porque corro el peligro Que si te perdone y no quiero hacerlo No me pidas perdón que la línea es delgada entre tú y el deseo El deseo de arrancar tu blusa en segundos y besar tu cuerpo No me pidas perdón porque soy vulnerable a todos tus encantos Porque aún te sigo amando No me pidas volver a caer en el juego de las apariencias No me pidas perdón cuando ya mi presente se encuentra estable No me pidas perdón que la línea es delgada entre tú y el deseo El deseo de arrancar tu blusa en segundos y besar tu cuerpo No me pidas perdón porque soy vulnerable a todos tus encantos No me pidas perdón porque aún te sigo amando No me pidas perdón porque aún te sigo amando Por favor te suplico porque existe el riesgo que pueda perdonarte No me pidas perdón porque aún te sigo amando No me pidas perdón porque aún te sigo amando Los besos de mi boca no fueron suficientes Para que te quedaras conmigo para siempre No me alcanzó el cariño para verte contenta Te amaba como un loco y no te diste cuenta Me resultaron falsas toditas tus palabras Tus manos me mentían cuando me acariciaba ¿De qué sirvió rogarte para que te quedaras? Mi error fue darte todo cuando no vales nada Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras que vas a buscarme Y vas a llorar porque tú a mí jamás supiste valorarme Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar porque un amor como este no fácil se olvida Y nadie sabrá hacerte todas las cosas que yo a ti te hacía Pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía Y te juro que me vas a extrañar chiquitita Me vas a extrañar, te apuesto lo que quieras que vas a buscarme Y vas a llorar porque tú a mí jamás supiste valorarme Y te vas a llorar porque tú a mí jamás supiste valorarme Y te apuesto lo que quieras, te apuesto lo que quieras, te apuesto lo que quieras Y te apuesto lo que quieras, te apuesto lo que quieras Y te apuesto lo que quieras No te vas, porque no te conviene Como yo te he besado, no has de hallar quien te bese Yo no me ando con celos, ya te lo he dicho siempre El amor no se forza, tan solo se siente No te vas, porque yo soy tu dueño, va a sonar presumir Pero sea que me atengo, tal vez sea la costumbre O el sabor de mis labios, que te gusta lo bueno Eso lo tengo claro Por mí no te detengas, tú ya sabes lo que haces Te la pongo facilita, aquí la puerta está muy grande Conoce a otras personas, te doy chanza, que le cales Otro amor así como este, no es tan fácil de encontrarse Por mí no te detengas, que de aquí no he de mover Y te guardaré mis besos, para cuando tú regreses Si alguien más con su cariño logra borrarte de tu mente Fue un honor y mucho gusto, me hago un lado para siempre ¡Ay, chiquitita! Cálele, mamacita A ver si se va a encontrar otro mejor que yo Por mí no te detengas, tú ya sabes lo que haces Te la pongo facilita, aquí la puerta está muy grande Conoce a otras personas, te doy chanza, que le cales Otro amor así como este, no es tan fácil de encontrarse Por mí no te detengas, que de aquí no he de moverme Y te guardaré mis besos, para cuando tú regreses Si alguien más con su cariño logra borrarme de tu mente Fue un honor y mucho gusto, me hago un lado para siempre Entre más te miro, yo más me convenzo Que estando a tu lado me siento completo Eres brisa fresca que baña mi cuerpo Eres un regalo bajado del cielo Me gustas bastante, de aquí hasta las nubes Por eso te quiero Es tan placentero cruzar las miradas Oír de tus labios decir que me amas Tocar con mis manos tu piel tan hermosa Despiertan mis ganas por volverte loca Llenarte de besos y poco a poquito Quitarte la ropa Quiero disfrutarte de pieza a cabeza Quiero saborearte todita completa Comprar todo el tiempo que sea necesario Y que ese momento se quede grabado en mí para siempre Que hermosa experiencia tenerte a mi lado Se va la tristeza cuando estás conmigo Y con tus caricias me quitas el frío Y no es coincidencia que te quiera tanto Tú me das motivos para amarte a diario Cuando estás cerquita quisiera que el tiempo corriera despacio Quiero disfrutarte de pieza a cabeza Quiero saborearte todita completa Comprar todo el tiempo que sea necesario Y que ese momento se quede grabado en mí para siempre Que hermosa experiencia tenerte a mi lado Que hermosa experiencia tenerte a mi lado Me dijiste hola, con una sonrisa por cierto tan linda como el mismo cielo Te puse nerviosa cuando por travieso te toqué tu pelo Era la primera vez que te miraba, todo fue tan tierno Nunca lo olvidé, te dije mi nombre Me dijiste el tuyo y después charlamos unas cuantas horas Hubo conexión desde el primer instante, te veías hermosa Llegas como un ángel y de puro gusto yo te di una rosa Y te pregunté, háblame de ti De todos tus gustos, ¿cuántos años tienes y a qué te dedicas? Si sales con alguien igual y con suerte te encuentras solita Y dime qué opinas, ¿crees que existe el amor a primera vista? La verdad yo sí, háblame de ti Cuéntame tus pedazos si alguna vez alguien te ha lastimado Si tu corazón por el momento es libre hoy está ocupado Porque el mío creo que a partir de hoy alguien me lo ha robado Y esa eres tú, háblame de ti Ojalá y me digas que estás disponible solo para mí Háblame de ti De todos tus gustos, ¿cuántos años tienes y a qué te dedicas? Si sales con alguien igual y con suerte te encuentras solita Y dime qué opinas, ¿crees que existe el amor a primera vista? La verdad yo sí, háblame de ti Cuéntame tus pedazos si alguna vez alguien te ha lastimado Si tu corazón por el momento es libre hoy está ocupado Porque el mío creo que a partir de hoy alguien me lo ha robado Y esa eres tú, háblame de ti Ojalá y me digas que estás disponible solo para mí Bueno, yo creo que hasta aquí la vamos a dejar Hubiera preferido decirlo en persona Y es que supe algunas cosas que no me gustaron No entraré en detalle, sabes de qué hablo No te deseo mal de corazón te digo Deseo que seas feliz aunque no sea conmigo No sabes el desorden que me has provocado Cuando al fin logré tener acomodado Todo mi interior ¿De qué me sirvió? Yo no merezco ser segundo opción de nadie De todo esto Aquí yo soy el responsable Por no preguntar Antes de empezar Y sé que a veces Nada sale como uno quiere No pasa nada Aquí ninguno de los dos se muere Te voy a olvidar Te voy a olvidar Y si al principio hubieras dicho La verdad No me hubiera enamorado Yo también sé jugar Suerte en todo Tengo que colgar Tengo que colgar Yo no merezco ser segundo opción de nadie Yo no merezco ser segundo opción de nadie De todo esto Aquí yo soy el responsable Por no preguntar Antes de empezar Tengo que colgar Y sé que a veces Nada sale como uno quiere No pasa nada Aquí ninguno de los dos se muere Me voy a olvidar Me voy a olvidar Te voy a olvidar Y si al principio hubieras dicho La verdad No me hubiera enamorado Yo también sé jugar Bueno pues Suerte en todo Tengo que colgar Creo Que ya no quiero andar contigo Y claro que sabes Porque te lo digo Porque como siempre Negarte es la parte Que mejor te sale No me lo confirmes Ya sé que te vale No tienes razón Y quieres ganar Ya somos adultos Deja de jugar Te advierto Que le queda muy poco De vida este cuento Las cosas que haces Y dices me afectan Y solo si son tus errores No cuentas No, no, no No me pidas que me calle Que baje la voz No, 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 no No me pidas que me calme Que te van a huir No me da la gana Solo te vengo a exigir Respeto O mejor Te dejo Otro error Y pum Yo mejor Me alejo Te advierto Que le queda Que le queda muy poco De vida este cuento Las cosas que haces Y dices me afectan Y solo si son tus errores No cuentas No, no, no No me pidas que me calle Que baje la voz Yo le he dado todo Por nosotros dos Y tú con mi mirada De no siento nada No, no me pidas que me calle Que te van a huir No me da la gana Solo te vengo a exigir Respeto O mejor Te dejo Otro error Y pum Yo mejor Me alejo Yo mejor Me alejo No, no Elegí Conocerte Fue cuestión de mala suerte Una mala decisión Por primera vez Ella tenía razón No elegí Amarte tanto, pero me ganó tu encanto Fue automático este amor, que se convirtió en un grave error La persona más bonita, la que más me hizo llorar La que cuando me besaba, yo olvidaba que quería Terminar Al principio todo bien, pero después llegó a tu vida No sé quién, el resto lo hice yo Cuando te dije ya estoy harto, se acabó No elegí conocerte, pero sí elegí no verte Abrí los ojos tarde, pero los abrí Y me olvidé de ti, me olvidé de ti La persona más bonita, la que más me hizo llorar La que cuando me besaba, yo olvidaba que quería terminar Al principio todo bien, pero después llegó a tu vida No sé quién, el resto lo hice yo Cuando te dije ya estoy harto, se acabó No elegí conocerte, pero sí elegí no verte Abrí los ojos tarde, pero los abrí Y me olvidé de ti, que acaso tú me cambiaste la vida para amar Y me alcanzo tú Esta ruptura es Ya es Es oficial Música ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Me gusta este gusto, ¿pa' qué nos hacemos? Te llevo la banda y nos amanecemos Eres detallista, me encantas la neta Me lleno de rosas mis dos camionetas No es por presumir, pero soy buena opción Bonita pareja, daríamos que yo Piénsalo Tú y yo en el rancho montando a caballo, no sé Piénsalo Tú y yo nacen abajo las estrellas, no sé Piénsalo Tú y yo tomando en la misma botella Pasando al abuso, sintiendo atracción Sigue tu instinto, sentirás bonito Por favor, ya no me la hagas de emoción Piénsalo Me gusta este gusto, ¿pa' qué nos hacemos? Te llevo la banda y nos amanecemos Tú seré detallista, me encantas la neta Me lleno de rosas mis dos camionetas No es por presumir, pero soy buena opción Bonita pareja, daríamos que yo Piénsalo Me gusta este gusto, ¿pa' qué nos hacemos? Te llevo la banda y nos amanecemos Tú seré detallista, me encantas la neta Me lleno de rosas mis dos camionetas No es por presumir, pero soy buena opción Bonita pareja, daríamos que yo Piénsalo Puse de mi parte, pero te dio lo mismo Ya tenías claro, para dónde ibas En tu mente ya no estaba yo Seguís conmigo, pero se acabó Y no lo supe por ti Creo que fue lo que más dolió Si tenías a alguien más Para qué subir esa foto conmigo Acaso no sabes que cuando leí La parte que dice Siento algo por ti No sentí bonito Si solo querías jugar Me lo hubieras dicho Ya tengo dieciocho Ya no soy un niño Pude haber jugado Pero también contigo Falta de confianza No era necesario Hacerme llorar Solo tú reíste Yo me deprimí Y eso no se vale Las cosas no se hacen así Si tenías a alguien más Para qué subir esa foto conmigo Acaso no sabes que cuando leí La parte que dice Siento algo por ti No sentí bonito Si solo querías jugar Me lo hubieras dicho Ya tengo dieciocho Ya no soy un niño Pude haber jugado Yo también contigo Falta de confianza No era necesario Hacerme llorar Solo tú reíste Yo me deprimí Y eso no se vale Las cosas no se hacen así Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Música Eres la persona ideal, con la que quiero quedarme Nunca voy a hacerte mal, te has vuelto tan indispensable Te llamas mi otra mitad, y te quiero aquí a mi lado Nadie te podría igualar, aunque te suene exagerado Eres lo más importante Lo mejor que me ha pasado Encontré mi buena suerte tan solo al quererte Y quiero quedarme por siempre, mi amor Abrazado a tu cintura, te volviste mi locura Encontré mi buena suerte y voy a cuidarte No quiero perderte, no hay nada mejor De tus labios en mi boca, tu mirada que me toca Vivir sin ti sería un error Música Encontré mi buena suerte tan solo al quererte Y quiero quedarme por siempre, mi amor Abrazado a tu cintura, te volviste mi locura Encontré mi buena suerte y voy a cuidarte No quiero perderte, no hay nada mejor Que tus labios en mi boca, tu mirada que me toca Vivir sin ti sería un error Música Y fuimos Te lo pregunto porque yo nunca lo supe A lo mejor no fuimos nada Música Y no me has dicho Y solo porque me besas Tú imaginé que fuimos algo Música Que fuimos Te lo pregunto porque a mí me lo preguntan Y todavía no sé decir Y todavía no sé decir una respuesta Guardo silencio Porque no quiero decir una mentira Que fuimos Necesito 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 definir mi situación Estuve Estuve O no estuve dentro de tu corazón Sospecho Que no fuimos lo que todo el mundo cree Y fuimos una historia Que a nadie le contaré Que fuimos Que fuimos No me dejes con la duda por favor Prometo Que no voy a decir que fuiste un error Que nombre Le ponemos Le ponemos a las noches que te di Que imagen Tengo que tener De ti Música Que fuimos Te lo pregunto porque a mí me lo preguntan Y todavía no sé decir una respuesta Guardo silencio Porque no quiero decir una mentira Que fuimos Necesito definir mi situación Estuve O no estuve dentro de tu corazón Sospecho Sospecho Que no fuimos lo que todo el mundo cree Y fuimos una historia Que a nadie le contaré Que fuimos No me dejes con la duda por favor Prometo 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 Que no voy a decir que fuiste un error Que nombre Le ponemos a las noches que te di Que imagen Tengo que tener De ti De ti Música 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 Sé que me prometí tener Más cuidado al escoger A quien le daba el corazón Música Sé Sé que juré medirme más A la hora De entregar mis sentimientos De un jalón Cuando te conocí Cuando te conocí Me olvidé de seguir Con el plan de no clavarme Ya no puedo estar sin ti Yo ya no quería tomar Pero te tomé la mano Como me iba a imaginar Que me acabaría soltando Dijiste que me querías Que todo me lo darías Pero no dijiste cuándo No quería probar alcohol Pero te probé los labios No me pude detener Y besarte salió caro El dolor me abrió los ojos Y yo que a ti te amaba Hasta con los ojos cerrados Música Y por esta compa cari león Y que por más que intenté No piste a riego No se pudo Cuando toca, toca, compadre Pura, avándeme ese viejo ¡Caché! Yo ya no quería tomar Pero te tomé la mano Como me iba a imaginar Que me acabaría soltando Dijiste que me querías Que todo me lo darías Pero no dijiste cuándo No quería probar alcohol Pero te probé los labios No me pude detener Y besarte salió caro El dolor me abrió los ojos Y yo que a ti te amaba Hasta con los ojos cerrados Música 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 A mí que me gustaba tanto Darte besos Cerrando mis ojos Y luego quitarte Tu ropa despacio Música 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 A mí que me gustaba tanto Hablar Que nuestro amor nunca se iba a acabar A mí que me gustaba tanto No llorar A mí que me gustaba tanto Hacerte mía A mí que me gustaba tanto A mí me está doliendo cada día A la noche sin ti A mí que me gustaba como me veías Y con la boca siempre me comías A mí Música A mí me está doliendo mucho estar sin ti Música 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 A mí que me gustaba tanto Hablar Que nuestro amor nunca se iba a acabar A mí que me gustaba tanto No llorar Música A mí que me gustaba tanto serte mía A mí me está doliendo cada día Cada noche sin ti Música A mí A mí que me gustaba tanto A mí que me gustaba como me veías Y con la boca siempre me comías A mí Música A mí me está doliendo mucho estar sin ti A mí me está doliendo mucho estar sin ti A mí me está doliendo mucho estar sin ti A lo mejor te olvido, a lo mejor jamás A lo mejor te pienso, un poco más que más A lo mejor te llamo por las noches, a lo mejor tú vuelves mi llamada Te juro que no estoy exagerando cuando te digo que sin ti soy nada A lo mejor tú tienes más orgullo, a lo mejor yo tengo más problemas En recordar que una vez me dijiste que estar conmigo no valía la pena Pero quien olvida el amor de su vida en un par de días En un par de noches Tal vez solo tú O tal vez ni tú Pues si me olvidas así nunca fui el amor de tu vida A lo mejor te llamo por las noches A lo mejor tú vuelves mi llamada Te juro que no estoy exagerando Cuando te digo que sin ti soy nada A lo mejor tú A lo mejor tú tienes más orgullo, a lo mejor yo tengo más problemas En recordar que una vez me dijiste que estar conmigo no valía la pena Pero quien olvida el amor de su vida En un par de días En un par de noches Tal vez solo tú O tal vez ni tú Pues si me olvidas así nunca fui el amor de tu vida Si me hubieras solucionado En tu oído Todo fuera más fácil Que diré en tu carita Lo que no te dije Pero sé que no estás Y nunca vas a estar Lo que fue no será Solo queda aceptar Solo queda aceptar Pensabas más en ti que en mí No puedes decirme que no Tú solo pensabas en ti Fuiste tú Luego tú Y a lo último fui yo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no te conocí antes Posiblemente en otra vida Tal vez no serías arrogante Tal vez tus manos serían menos frías Tal vez Tal vez Igual y no era nuestra historia Tal vez si solo fuimos nada Uno más en tu trayectoria Igual y no era lo que tú esperabas No seré Igual estoy exagerando Igual me estás necesitando Igual podemos platicar Igual podemos arreglarlo Igual podemos arreglarlo ¿Por qué? Porque no te conocí antes Posiblemente en otra vida Tal vez no serías arrogante Tal vez tus manos serían menos frías Tal vez Igual y no era nuestra historia Tal vez si solo fuimos nada Uno más en tu trayectoria Igual y no era lo que tú esperabas No seré Igual estoy exagerando Igual me estás necesitando Igual podemos platicar Igual podemos arreglarlo Igual podemos arreglarlo Quisiera Quisiera Ya no buscarte Pero es inútil A veces me desespero Y... Te llamo cuando ya No puedo más Cuando algo se apodera De mi calma Te digo Te digo Que ya me va a saludar Aunque por dentro se Me parte el alma Te busco cuando ya No sé qué hacer Y fingo que ya estoy De maravilla Aunque presiento que Tú sabes bien Que todavía no sales De mi vida Se podría decir que estoy bien Se podría decir que ya aprendí a vivir sin ti Que ya no dueles Que ya no extraño Que ya ni siento tu mirar Que ya no tomo como antes Y hasta olvidé como llorar Se podría decir que estoy bien Que por las noches Ya no le hablo a Dios de ti Ya no le cuento Ya no le pido Que algún día te haga regresar Me desvelo Y me da frío Si alguien te llega a mencionar Se podría decir que estoy bien Se podría decir que ya aprendí a vivir sin ti Que ya no dueles Que ya no extraño Que ya ni siento tu mirar Que ya no tomo como antes Y hasta olvidé como llorar Se podría decir que estoy bien Que por las noches Ya no le hablo a Dios de ti Ya no le cuento Ya no le pido Que algún día te haga regresar Me desvelo Y me da frío Si alguien te llega a mencionar Se podría decir que estoy bien Hasta que entiendo Que ya no somos Que ya no estás Que ya no hay marcha atrás Aún Tu presencia me incomoda Aún Sigo pensando en ti Me voy a sincerar El todo no te olvido Pero en eso andamos Cerrando ciclos Cerrando ciclos Cerrando ciclos Fácil no es Imposible tampoco Mejores cosas me esperan Y tú nunca vas a cambiar Porque así eres Porque así eres No maduras aún Y no sabes lo que quieres No te olvido Pero eso no quiere decir Que te ocupe No te ocupe No te ocupo para vivir No te creas tan importante Insuperable Que no vales la pena Y lastime el tiempo perdido Porque no se recupera Y le está restando el tiempo Y le está restando el tiempo A quien se me quiera Porque alguien me espera Y me mostrará el porqué Contigo nunca pudo funcionar No te olvido Pero eso no quiere decir Que te ocupe No te ocupo para vivir No te creas tan importante Insuperable Que no vales la pena Y lastime el tiempo perdido Porque no se recupera Y le está restando el tiempo A quien se me quiera Porque alguien me espera Y me mostrará el porqué Contigo nunca pudo funcionar Y le está restando el tiempo Y le está restando el tiempo Y le está restando el tiempo Que no me quiera Que me gustaba tanto Presumirte Y ahora qué digo, cuando me pregunten, qué fue de nosotros, a quién le falló, a quién, a mí que me gustaba tanto Darte besos, cerrando mis ojos, y luego quitarte, tu ropa despacio, y hacerte el amor A mí que me gustaba tanto hablar, que nuestro amor nunca se iba a acabar, a mí que me gustaba tanto no llorar A mí que me gustaba tanto hacerte mía, a mí me está doliendo cada día, cada noche sin ti A mí, a mí, a mí que me gustaba como me veís, y con la boca siempre me comís A mí, a mí me está doliendo mucho estar sin ti A mí que me gustaba tanto hablar, que nuestro amor nunca se iba a acabar, a mí que me gustaba tanto no llorar A mí que me gustaba tanto hacerte mía, a mí me está doliendo cada día, cada noche sin ti A mí, a mí, a mí que me gustaba tanto no llorar, a mí que me gustaba tanto no llorar A mí, a mí que me gustaba tanto no me veís, y con la boca siempre me comís, a mí A mí, a mí. A mí me está doliendo mucho estar sin ti A mí me está doliendo mucho estar sin ti A mí me está doliendo mucho estar sin ti Música A lo mejor te olvido, a lo mejor jamás A lo mejor te pienso, un poco más que más A lo mejor te llamo por las noches, a lo mejor tu vuelves mi llamada Te juro que no estoy exagerando, cuando te digo que sin ti soy nada A lo mejor tú tienes más orgullo, a lo mejor yo tengo más problemas En recordar que una vez me dijiste, estar conmigo no valía la pena Pero quien olvida el amor de su vida, en un par de días En un par de noches Tal vez solo tú O tal vez ni tú Pues si me olvidas así, nunca fui el amor de tu vida A lo mejor te llamo por las noches A lo mejor tú vuelves mi llamada, te juro que no estoy exagerando Cuando te digo que sin ti soy nada, a lo mejor tú tienes más orgullo A lo mejor yo tengo más problemas, en recordar que una vez me dijiste Que estar conmigo no valía la pena Pero quien olvida el amor de su vida, en un par de días En un par de noches Tal vez solo tú O tal vez ni tú Pues si me olvidas así, nunca fui el amor de tu vida Si me hubieras oído Todo fuera más fácil Te diré en tu carita Lo que no te dije Pero sé que no estás Y nunca vas a estar Lo que fue no será Solo queda aceptar Pensabas más en ti que en mí Pensabas más en ti que en mí No puedes decirme que no Tú solo pensabas en ti Fuiste tú Luego tú Y a lo último fui yo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no te conocí antes? Posiblemente en otra vida Tal vez no serías arrogante Tal vez tus manos serían menos frías Tal vez Tal vez Igual y no era nuestra historia Tal vez si solo fuimos nada Uno más en tu trayectoria Igual y no era nuestra historia Igual y no era lo que tú esperabas No seré Igual estoy exagerando Igual me estás necesitando Igual podemos platicar Igual podemos arreglarlo ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? ¿Por qué no te conocí antes? Posiblemente en otra vida Tal vez no serías arrogante Tal vez tus manos serían menos frías Tal vez Igual y no era nuestra historia Tal vez si solo fuimos nada Uno más en tu trayectoria Igual y no era lo que tú esperabas No seré Igual y estoy exagerando Igual me estás necesitando Igual podemos platicar Igual podemos arreglarlo He intentado explicarle al corazón Que tiene que aprender a vivir sin ti Quisiera ya no buscarte Pero es inútil A veces me desespero y Te llamo cuando ya no puedo más Cuando algo se apodera de mi calma Te digo Que ya me va a saludar Aunque por dentro se me parte el alma Te busco cuando ya no sé qué hacer Y pienso que ya estoy De maravilla Aunque presiento que Tú sabes bien Que todavía no sales De mi vida Se podría decir que estoy bien Se podría decir que ya aprendí a vivir sin ti Que ya no dueles Que ya no extraño Que ya ni siento tu mirar Que ya no tomo como antes Y hasta olvidé como llorar Se podría decir que estoy bien Que por las noches Ya no le hablo a Dios de ti Ya no le cuento Ya no le pido Que algún día te haga regresar Me das velo Y me da frío Si alguien te llega a mencionar Se podría decir que estoy bien Se podría decir que ya aprendí a vivir sin ti Que ya no dueles Que ya no extraño Que ya ni siento tu mirar Que ya no tomo como antes Y hasta olvidé como llorar Se podría decir que estoy bien Que por las noches Ya no le hablo a Dios de ti Ya no le cuento Ya no le pido Que algún día te haga regresar Me das velo Y me da frío Si alguien te llega a mencionar Se podría decir que estoy bien Hasta que entiendo Que ya no somos Que ya no estás Que ya no hay marcha atrás Aún tu presencia me incomoda Aún sigo pensando en ti Me voy a sincerar El todo no te olvido Pero en eso andamos Cerrando ciclos Cerrando ciclos Fácil no es Imposible tampoco Mejores cosas me esperan Y tú nunca vas a cambiar Porque así eres Porque así eres No maduras aún Y no sabes lo que quieres No te olvido Pero eso no quiere decir Que te ocupe No te ocupo para vivir No te creas tan importante Insuperable Que no ganes la pena Y lastime el tiempo perdido Porque no se recupera Y le está restando el tiempo A quien se me quiera Porque alguien me espera Y me mostrará el porqué Contigo nunca pudo funcionar No te olvido Pero eso no quiere decir Que te ocupe No te ocupo para vivir No te creas tan importante Insuperable Que no ganes la pena Y lastime el tiempo perdido Porque no se recupera Y le está restando el tiempo A quien se me quiera Porque alguien me espera Y me mostrará el porqué Contigo nunca pudo funcionar No te imaginas Cuánto fue lo que te quise Ni tienes idea Lo que me dolió Tu amor Fuiste en mi vida Lo contrario a días Dice Toda mi alegría Con sus pasos Con sus pasos se marchó Hice mil corajes Y tu nombre lo maldije Hice muchas veces que volvieras Pero nunca eterno dije Me callé Y no te llamé Y no te llamé Pero ya no puedo más Y si me aguante Fuego Orgullo Sé que sigo siendo Todo tuyo Todo tuyo Porque te quise demasiado Me cuesta hablar de mi pasado Me cansé de aparentar Y de andar fingiendo una sonrisa Mientras que la vida va deprisa Y yo la quiero de tu mano Porque no vuelves Si te extraño Pero ya no puedo No puedo más Y si me aguante Fue por Orgullo Sé que sigo siendo Todo tuyo Porque te quise demasiado Me cuesta hablar de mi pasado Me cansé de aparentar Y de andar fingiendo una sonrisa Mientras que la vida va deprisa Y yo la quiero de tu mano ¿Por qué no vuelves si te extraño? No quiero que me busques Cuando se cansen de jugar contigo No quiero que me llames No atenderé peticiones de auxilio No quiero que regreses Parece entonces ya te habré olvidado Nomás te lo aviso Si cruzas la puerta desde ese momento Dame por perdido Si estás convencida de que quieres irte Yo no te olvido No soy el primero que pasa por una situación Si aún así no me voy a morir Si cruzas la puerta no habrá vuelta De ojalá lo nuestro se acaba Tu carita triste perderá el poder No servirá de nada Si cruzas la puerta voy a dar por hecho Que ya no te importa Si hago otra vida Si me ves con otra Si cruzas la puerta Desde ese momento Dame por perdido Si estás convencida de que quieres irte Yo no te olvido No soy el primero que pasa por una situación Si aún así no me voy a morir Si cruzas la puerta no habrá vuelta De ojalá lo nuestro se acaba Tu carita triste perderá el poder No servirá de nada Si cruzas la puerta no habrá vuelta Si cruzas la puerta voy a dar por hecho Que ya no te importa Si hago otra vida Si me ves con otra Si te preocupes la puerta no habrá vuelta Mi cabrón no habrá vuelta Si no te olvide Mi cabrón no habrá vuelta Si no te olvide Mi cabrón no habrá vuelta No me sorprende, esta noticia no me cae como abuelada ¿Quieres terminar conmigo? ¿Desde cuando lo pensaba? Ya lo sabía, ya lo esperaba Voy a olvidarte, voy a olvidarte porque ya lo decidí Si quieres puedes marcharte, aquí nadie va a morir y no te preocupes, estaré bien sin ti A mí también me vale, la verdad ni tiempo tengo pa' extrañarte En esta vida nadie es indispensable Y ahí te encargo que no vuelvas a buscarme porque voy a despreciarte A mí también me vale, es muy probable que algún día te sientas sola Yo ya no vuelvo ni aunque pongas veladora No está en mis planes volver con esa persona que a la primera me abandona Si a ti no te importó, a mí también me vale madre nuestro amor Tiene falta que hace chiquilla A mí también me vale, la verdad ni tiempo tengo pa' extrañarte En esta vida nadie es indispensable Y ahí te encargo que no vuelvas a buscarme porque voy a despreciarte A mí también me vale, es muy probable que algún día te sientas sola Yo ya no vuelvo ni aunque pongas veladora No está en mis planes volver con esa persona que a la primera me abandona Si a ti no te importó, a mí también me vale madre nuestro amor Oh, 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 oh No me pidas un tiempo, que corremos el riesgo de nunca regresar Mejor habla de frente, se te ve claramente que me quieres dejar No voy a detenerte si te quieres ir, que me dueles que me vengas a decir que lo quieres pensar ¿Y qué vas a pensar? ¿Pa' qué perder el tiempo? ¿A quién quieres te engañar? ¿Y qué vas a pensar? Si te llaman los llenes, mientras tú mi tiempo y mi vida entran Se me hace tan corriente de tu parte, que me estás pagando mal ¿Por qué no lo pensaste antes de enviciarme en tu intimidad? Si te piensas marchar, inventa una mentira, porque un día la gente puede preguntar Y no vas a saber ni qué decirles, porque yo te amé de más Haz lo que tú quieras, nada más te encargo, digas la verdad No me pidas un tiempo, porque soy tan feliz, que te voy a esperar No voy a detenerte si te quieres ir, que me dueles que me vengas a decir ¿Qué lo quieres pensar? ¿Y qué vas a pensar? ¿Pa' qué perder el tiempo? ¿A quién quieres engañar? ¿Y qué vas a pensar? Si te llaman los llenes, mientras tú mi tiempo y mi vida entran Se me hace tan corriente de tu parte, que me estás pagando mal ¿Por qué no lo pensaste antes de enviciarme en tu intimidad? Si te piensas marchar, inventa una mentira, porque un día la gente puede preguntar Y no vas a saber ni qué decirles, porque yo te amé de más Haz lo que tú quieras, nada más te encargo, digas la verdad No me pidas un tiempo, porque soy tan pendiente Que te voy, que te voy a esperar Ya estáis cargando no te dad Tienes cargando no te amado De lo que me salvé contigo Ya me habían dicho y no lo quería creer Que te gustaba andar de arriba para abajo Que cuando querías me mandarías al carajo Que tu vida era un relajo Pero que le iba yo a hacer De lo que me salvé contigo Ya la libré, bendito Dios Ya la libré Ya no me pasa otra experiencia tan amarga No te lo niego, chiquitita que me encantas Pero así como tú hay tantas Que si me sabrán querer De haber sabido Que la muñeca me quería pa' jugar Y ahí voy de tonto queriéndola enamorar Que estupidez soñar llevándola al altar De haber sabido Que ante la gente iba a pasar estas vergüenzas Todo por tonto y por querer más De la cuenta De haber sabido Le hubiera dicho que no Cuando me la presentó Mi compa Ha, 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 ha... Yee, ha, ha... Ha, 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 ha Mi compa De haber sabido que la muñeca me quería pa' jugar Y ahí voy de tonto queriéndola enamorar Qué estupidez soñar llevándola al altar De haber sabido que ante la gente iba a pasar estas vergüenzas Todo por tonto y por querer más de la cuenta De haber sabido le hubiera dicho que no Cuando me la presentó mi compadre Dime que me hiciste para que no deje de pensar en ti ni siquiera un momento Dime que me has dado para que mis ojos solo a ti te miren con amor sincero Dime si no es cierto que el tiempo se para cuando suavemente rozamos los labios Nada nos importa cuando estamos juntos porque nos amamos Yo a ti te he elegido porque me has dado motivos para tenerte a mi lado Porque al cerrar los ojos cada noche y verte que estás junto a mi Le doy gracias al cielo por darme la dicha de tenerte aquí No hay nada más hermoso que mirar tus ojos cada amanecer Y acariciar tu piel Tu voz y tu sonrisa hacen que te tenga en un pedestal Es que eres tan bonita por eso te quiero cada día más Todas estas palabras salen de mi boca y de mi corazón Porque es tuyo mi amor Dime si no es cierto que el tiempo se para cuando suavemente rozamos los labios Nada nos importa cuando estamos juntos porque nos amamos Yo a ti te he elegido porque me has dado motivos para tenerte a mi lado Porque al cerrar los ojos cada noche y verte que estás junto a mi Le doy gracias al cielo por darme la dicha de tenerte aquí No hay nada más hermoso que mirar tus ojos cada amanecer Y acariciar tu piel Tu voz y tu sonrisa hacen que te tenga en un pedestal Y es que eres tan bonita por eso te quiero cada día más Todas estas palabras salen de mi boca y de mi corazón Porque es tuyo mi amor Porque es tuyo mi amor Si me lo hubieras dicho lo hubiera entendido No había necesidad de causarme problemas No había necesidad de causarme problemas Y todavía me dices que voy a estar bien Como si fuera fácil no volverte a ver No tienes idea de causarme problemas No tienes idea de lo que me esperan cuando ya no estés Solo esta vez te pido ponte en mi lugar Para que sientas lo que estoy sintiendo Este dolor no te lo recomiendo Solo esta vez te pido ponte en mi zapato Para que veas que no es tan sencillo Amar y no ser bien correspondido Después de que te di mi amor Tú me dejaste ir Aunque yo te ofrecí La mejor versión de mí Solo esta vez te pido ponte en mi lugar Para que sientas lo que estoy sintiendo Para que sientas lo que estoy sintiendo Este dolor no te lo recomiendo Solo esta vez te pido ponte en mi zapato Para que sientas lo que te pido ponte en mi zapato Para que veas que no es tan sencillo Amar y no ser bien correspondido Después de que te di mi amor Tú me dejaste ir Aunque yo te ofrecí La mejor versión de mí La mejor versión de mi zapato La mejor versión de mi zapato No sé cómo piensas Esa es la verdad Estás a tiempo de recapacitar Yo no soy un ángel bajado del cielo Si sigues aquí te puedo lastimar No pierdas tu tiempo y vete de mí Busco un hombre bueno que te haga feliz Porque yo jamás me lo perdonaría Yo soy el maestro y tú eres la aprendiz Soy un experto en el arte de amar Y también del engaño Pero contigo prefiero alejarme Que hacerte más daño Que pudiera decir Que soy el hombre más fiel de esta tierra De ilusionarte y decirte al oído Lo que tú deseas Que pudiera decir Que estaría contigo Hasta en otra vida Pero tú y yo sabemos Que no cambiaré Eso es una mentira Que harías un favor A tu corazón Si te alejas Y me olvidas Soy tan experto en el arte De amar Y también del engaño Pero contigo prefiero Alejarme Que hacerte más daño Que pudiera decir Que soy el hombre más fiel de esta tierra De ilusionarte De ilusionarte y decirte al oído Lo que tú deseas Que pudiera decir Que estaría contigo Hasta en otra vida Pero tú y yo sabemos Que no cambiaré Eso es una mentira Que harías un favor A tu corazón Si te alejas Y me olvidas Música 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 Música